Ok amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. El día de hoy estamos aquí en el proyecto de la Casa de la Marta. Entonces, por el momento, Kiro no está. No, solo el hueso. Entonces, ahorita que terminan los muchachos allá de hacer un trabajo que están haciendo, se van a venir otros muchachos acá a darle lo más rápido, porque la estanjeada es lo que cuesta más. Lleva tiempo estar estanjeando. Entonces, una persona anónima, un señor, no sé si señor o muchachos, no sé todavía, que se ha comunicado conmigo y se ha comunicado con Marta también. Entonces, él, desde hace un par de meses, él me había comentado que quería ayudar a Marta. Entonces, este... Si te das cuenta, hasta hace un par de días estaba preguntando a él, ¿Cuándo se iba a iniciar la casa? Entonces, yo le dije, pues, vamos a empezar otra semana, y así fue. Se atrasó. Está sanjeando el muchacho ahorita. Y vamos a poner más gente, como le dije. Ahora el señor ha mandado una cantidad de dinero. Entonces, va a ser Marta que va a mencionar la persona anónima de cuánto dinero le mandó. Anteriormente, habíamos mencionado que había como 21 mil y pico, ¿verdad? Deja 21 mil y resta. Entonces, ahora, él ha mandado una cantidad también para Marta y Abelardo. Así que, si lo mencionamos, para ver más o menos cuánto hay ya, entonces, ya con ese dinero, ya se puede comprar más material. Aunque la casa es un poquito grande. Y esperemos, va, de que podamos salir. Entonces, Marta, ¿cuánto dinero te mandó el señor? Pues, este... El anónimo, ¿verdad?, me envió la cantidad de 20 mil quetzales. Entonces, ajá, este, es ya una gran ayuda porque, como dijo Roma, ¿verdad?, él se estaba comunicando con él y conmigo, y le preguntaba a Roma más o menos, este, cuánto se necesita para darle otro poco de avance. Y Roma más o menos le dijo, ¿verdad?, lo que él pudiera enviar. Y él me dijo que me envió la cantidad de 20 mil quetzales. O sea que son 20 mil quetzales que él le ha mandado a Marta para los 21 mil quetzales que hay de fondo. Con eso, vamos a salir una parte acá, todo lo que es parte de los hierros. Y también con el resto, pues, dale otro levantón. Y con el otro que viene, pues, dale otro levantón hasta llegar al cajón. Y ahorita lo que se va a gastar es el hierro, cemento, porque ya hay bloques. Sí, hay mil bloques. Y en esta casita, por lo menos, va a regar como dos mil y pico de bloques. Ya faltarían como... Mil y algo. Ponle mil quinientos. Es lo que más o menos puede tragar la caja. Sí, ya. Bueno. Ya tenemos esa cantidad bastante. Entonces, este... Por ahora, solamente él le ha ayudado. Y aparte, los otros nombres que se mencionaron de las personas anteriormente, que le ayudaron de cien dólares, de ciento cincuenta o de cincuenta, ¿sí? Eso es aparte. Entonces, eh... Ahorita llevamos esta sección. Vamos a ver esta onda. Y esta tierra aquí está bien dura. Es por las raíces, Marco. Papá, que esto está mezclado con barro, por eso. ¿Verdad? Está chicloso. Es por las raíces también, de que aquí había coco. Es manaco. Es manaco, va. Es raíz de coco también y manaco. A la vez. Por eso es que está bien duro. Sí, miren. Ya con esa cantidad, primero, yo sé que le va a dar un buen inicio. Un buen socón, como dijimos nosotros. Levantón, pues. Le voy a dar ya. Yo voy a sacar la tierra, ¿sí? Le voy a sacar la tierra, porque aquí hay unas raíces grandes. ¿Vos sí sabes, mi hija jerse? Yo te estaba echando verga en el congo. El jerse siempre es bien así. Ay, mamá. A mí siempre me gusta ayudar. Está duro, mamá. Está duro. A mí también me cargó cuando anduve. Ayudando. Y al bañer también. Ay. 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 A tocar. Como el jefe puede. Tener fuerza para quitar todo eso. Aquí tiene atrás. Ya salió para el comal, güey. Ya de aquí se cuesta, va. ¿Esa la hiciste hoy? Sí. Espera, es que hay muchas raíces. Ya, eh. Voy a ir medio día antes, güey. ¿Le vino yo a Chino o no? Y el Chino estaba malo, güey. Sí. Se enfermó el Chino. Sí, como siempre, dos han venido y ahorita el vino. Aquí hay otro, ahí más abajo, mira. Esa raíz, va. Ahí era. Ya era, y ahora triste. No, güey. Aquí cuesta, güey. Por la raíz. No hubiera. No hubiera. Nada, mira. Es que son partes que no. No había nada allí. Ahí es. Solo tiene una piedra. Aquí no estoy encontrando. Aquí había un rayizón, un palo. Aquí había un ajuste. Un ajuste. Santo Dios. Pero va Marta si aquí estaba el manacho. Ahí me va a la mitad. La mitad parece que estaba aquí. Ahí a la mitad. Aquí estaba. Aquí estaba. Aquí es el manache. ¿Cómo se llama manache? Yo manache le dije. ¿Vas a decirle el manache? Sí. Te disculpe. Ahí hay una gran raíz va a ser. Ya corté una fija en toda esta. Todavía. Y aquí se ve suave la tierra encima va. Pero que. Sí. Mírala. Es puro. Eso no deja entrar la pioche. Es puro barrial. No, no es el barrial. Es ese cuento, mira. Esto es la raíz del. Ah, del manache. Sí. O de coco que fue. De ese que mozaron. Un manache. Y es que aquí los arrancaron va más. Sí, por ahí. Y había uno bien grande. Este, lo sacamos. Que cuesta. Ya te voy a picar por otro poco. Así algún día va a tener su casa al Gerson también. Sí. Primero Dios. Sí. Ya se está comprando el terreno. Pues tú ya hay 545 en caja. Ya fue. Si Dios permite hay más. Los escritores lo quieren a uno y es de voluntad. Sí. Obligación, mamá. Que lo ayude, mi amor. La balda. La balda. La balda. La balda. La balda. La raíz está duro. Ahí está duro. Pero están grandes las raíces que quitaste. ¿Y de qué palos es esa raíz? De justo. Aquí. Allá están las trozas. Allá están. Como aquí había un montón de palos y los botaban. ¿De qué es un palo? De seguro está todo justo. De seguro está todo justo. Para rebanar un poco. Así como estaba adelantado aquí, me hubiera llegado hasta allá. Y allá como a las 10. Y esto tienes que pasar para allá. Pero a donde llegue también. Está duro. ¿Dónde fue aquí? Por metro. Por metro si yo uno me perdo. Por metro si yo uno me perdo. ¿Dónde más hace más ganas? Pues por eso vive. Sí. Pero si le voló ya. Falta aquí para allá todavía. Para allá y para allá. Central y central. Allá este marro ya le voló con ganas. Cuidado. Cuidado la cantidad de las palas así por un lado. Y que ahí hay dos raíces de los lados. Están cortadas. Están cortadas. ¿Qué es lo que te quitaste? Te ve miedo a suciar los zapatos. No, no es para que. Le suban las canillas a uno. Ya con eso yo prefiero mejor trabajar de escalda. Ya. Si, ya que lavar los zapatos no hay. Siempre disculpe. Yo mismo los lados no hay pena. Lo que tiene es que como. Aquí se ve una raíz. Se jode. Pues si quiere machete. Ahí está ve. Ahí está ve. Usted está viendo duro usted. Por eso le voy yo mejor. La encremisa ya para acá. Voy. Bueno. Entonces. Gracias por los veinte mil. Al suscriptor. Anónimo. Anónimo. Ajá. El de un principio no quise que mencionara nombre solo anónimo. Y así se va a estar mencionando ¿verdad? ¿Por qué? Todo aquí va. Ajá. Me ha brindado la ayuda. Ahí está. Seguí uno. Te lo ha brindado. Te lo. Te lo ha brindado.